Las sombras de la noche Ya llegan a mi puerta entrando sin tocar Se acuestan a mi lado me quieren desnudar Las sombras de la noche son varios pensamientos Son dudas, son temores, son arrepentimientos Y como cada noche empieza este tormento Que no me deja escaper, que no me deja aliento Las sombras de la noche son deseos que no me dan más Las sombras de la noche son tus besos que no vuelven más Las sombras de la noche son silencios que tienen tu voz Las sombras de la noche son secretos que tiene tu voz Pero mi cama es una mentira, no duermo, llevo el amor Mi piel es un mar sin horas, donde mis perlas se ahogan, se ahogan Las sombras de la noche van alejándose Las sombras de la noche están dejándome Salen de la ventana, van detrás de la luna Y empieza otra mañana, el sol limpia mi cama Las sombras de la noche son deseos que no me dan más Las sombras de la noche son tus besos que no vuelven más Las sombras de la noche son silencios que tienen tu voz Las sombras de la noche son caricias que tienen tu olor Mi cama es una mentira, no duermo, llevo el amor Mi piel es un mar sin horas, donde mis perlas se ahogan, se ahogan Las sombras de la noche son las sombras de la noche Las sombras de la noche Hasta mañana sombras Las sombras de la noche son las sombras de la noche son las sombras Las sombras de la noche son las sombras de la noche son las sombras